Se va yendo la tarde y le mando paso a la noche de hoy, martes 12 de abril de 2022. Este es Silo de TV en YouTube, Silo de TV en YouTube, bastante viento, amenaza de lluvia para las próximas horas. Hoy es martes 12 de abril de 2022. Lentamente se van iluminando algunas viviendas, algunos centros comerciales, algunos condominios. La estrella de Silo de TV ya iluminando. Y ese es el preámbulo de lo que será este anochecer, que lo estamos haciendo de arriba hacia abajo hoy, martes 12 de abril de 2022. Y quedaremos, ahorita que bajemos, ya vamos a parar la moto y lo haremos de abajo hacia arriba. Esta es la estrella de Silo de TV. Hoy 12 de abril de 2022. Se va yendo la tarde y le mando paso a la noche lentamente de hoy, martes 12 de abril de 2022. Silo de TV en YouTube, Silo de TV en YouTube. Bastante viento en este inicio de la noche. Espero que se va yendo la tarde para darle paso a la noche de hoy, martes 12 de abril de 2022. Nos cuidémonos mucho, usamos tapabocas para evitar la velocidad de la pandemia. Y nos vamos hacia el Museo Popular de Silo de TV para hacer este anochecer de abajo hacia arriba, porque lo estamos haciendo en este momento de arriba hacia abajo. Nos vemos en contado segundo, nos vemos en la parte de abajo, para hacer este inicio de la noche desde el techo del Museo Popular de Silo de TV. Con esta amenaza de lluvia y con este viento tan fuerte que estamos haciendo acá en la ciudad de Cali. Lentamente se van iluminando las calles, los condominios, los centros comerciales y las viviendas de la ciudad de Cali, pero especialmente de Silo de TV. En este inicio de la noche, y arriba con la estrella de Silo de TV. El sabor venezolano. Bueno, continuamos con este anochecer, ya bajándonos de la parte de Lleras. Y lentamente se va cuajando la noche. En este día, martes 12 de abril de 2021. Se va la tarde, lentamente, con bastante viento. Ahora estamos de abajo hacia arriba. En este inicio de la noche de hoy, martes 12 de abril de 2022. Así se mueve la comunidad. Este Silo de TV en YouTube, si los viste en YouTube. Anocheciendo en la ciudad de Cali, pero que se ha visto. Continuamos en este anochecer de este martes 12 de abril de 2022. Con amenaza de lluvia. Acá en la ciudad de Cali, perfectamente en Siloé. Estamos desde el techo del Museo Popular de Siloé. Hoy, martes 12 de abril de 2022. Se va la tarde, definitivamente, y le van dos pasos a la noche. De hoy, martes 12 de abril de 2022. Anochecer que iniciamos en la parte de arriba y que concluimos aquí en la parte de abajo. Hoy 12 de abril, con 22 grados centígrados. Bastante viento. Amenaza de lluvia para las próximas horas. En este martes santo de 2012. Recuerden que hoy fallecieron 4 personas por la pandemia. Han disminuido. Ayer fueron 6. Pero, de todas maneras, no podemos afloar. Hay que seguir insistiendo con las medidas de bioseguridad y, sobre todo, el uso del tapabocas. Este es parte del anochecer. Se va yendo la tarde lentamente. Y le va dando paso a esta noche fría. Con amenaza de lluvia de este martes santo de 2012. Se va la tarde. Se va yendo la tarde y le va dando paso a la noche en el camino. Continúa la tarde-noche. Se va yendo la tarde y le va dando paso a la noche de hoy, martes santo de 2012. Y empieza a llover acá en la barriada de Siloé. A estas horas de la tarde-noche. Comienza a caer la lluvia. Lo habíamos dicho en el informe ambiental que iba a llover. Este Siloé TV en YouTube sigue lloviendo. Y comienza a intensificarse, pues, la lluvia en este inicio de la noche de hoy. Martes 12 de abril de 2021. Llueve, pues, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. En el día número 522 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. La estrella de Siloé iluminando hermosamente, divinamente, imponentemente, desde la parte más alta de Siloé para el resto de la ciudad de Santiago de Cali. En el inicio de esta noche de hoy, martes 12 de abril de 2022. Vamos a bajarnos al segundo piso porque no estamos bajando mucho el celular. Y para hacer la movilidad de la gente, cómo viene la gente en bicicletas, en carros, en particulares, en taxis, en transporte masivo, en las walas, bueno, etcétera, etcétera. Y en el cable aéreo de Siloé que la gente también está moviendo porque no hay rayos en este momento a pesar de la lluvia. Anochecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Hoy, martes, santo 12 de abril de 2021. Continuamos en este anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Ya nos estamos bajando, nos estamos moviendo hacia el segundo piso del Museo Comunicante de Siloé para grabar, pues, la movilidad del territorio. Hoy, martes 12 de abril de 2022, la tarde ya definitivamente se está desapareciendo para darle paso a la noche en medio de esta lluvia. Y estas nubes totalmente cargadas, como ustedes las pueden observar, va a llover fuertemente también en otras partes de la ciudad. Merma un poquito la lluvia en este momento, merma un poquito la lluvia acá en Siloé. Pero estas nubes están muy cargadas. Agua que va a caer en la capital del departamento del Valle del Cauca. En esta noche y la madrugada de mañana, miércoles, santo 13 de abril de 2021. Bueno, ya nos vamos para el segundo piso para mirar la movilidad, cómo se mueve la comunidad de Siloé. Continuamos con esta pequeña lluvia en este inicio de la noche de hoy, martes 12 de abril de 2022. La comunidad se mueve a pie, se mueven motos, en bicicletas en particulares, en taxis. Aumenta un poco la lluvia, merma la lluvia. Y estamos en este vaivén, pero las nubes están totalmente cargadas. En este inicio de la noche de hoy, martes 12 de abril de 2022. Ya se mueven bicicletas, se mueven a pie, en Guala. Ya viene una Guala de la Estrella. 17 de transporte público acá, en Siloé. Hoy es martes 12 de abril de 2022. Más Gualas van llegando en este inicio de la noche. Así se mueve la comunidad de Siloé. Asis, motos, la gente a pie, en particulares. En el transporte masivo de la ciudad. La nueva. Y en el cable aéreo de Siloé que ya hemos grabado antes. Continuamos con este anochecer. Donde la lluvia merma, aumenta, vuelve y baja. A ver si se convierte en brisa. A estas horas de la noche de hoy, martes 12 de abril de 2022. Hacemos en bicicletas, motos, a pie. En particulares, en el transporte masivo, en el cable aéreo. Hoy es martes 12 de abril de 2022. Martes Santo. Siloé, te ven YouTube si no existe en YouTube. Definitivamente ya llegó la noche. Este es un anochecer acá en la ciudad de Cali. Perfeccional y Sur, si no ve. Sigue ya pero brisando. Ya la lluvia ha mermado. Sin embargo, hay gente que usa su sombrilla para protegerse de esta brisa. La brisa de hoy, martes 12 de abril de 2022. En este anochecer de este martes Santo. Acá en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la ciudad de 2019. Insisto, la comunidad se mueve en bicicleta, en motos, en particulares. En transporte masivo, en las gualas. Anochecerá acá en la ciudad de Cali. Arriba la puntica de la estrella de 19. La belleza del transporte de las gualas. Transporte por todos los lados. Gualas, taxis, motos, bicicletas. Acá en la Comuna 20 nos cubrimos de transporte público. Los carros particulares también prestan servicios. En este inicio de la noche de hoy, martes 12 de abril de 2022. Bueno, definitivamente, definitivamente ha sido la tarde de este 12 de abril de 2022. Martes Santo, en el inicio de la noche. El video de anochecer que ya vamos concluyendo con una temperatura de 22 grados centígrados. Cuidémonos mucho, hicimos tapabocas para eliminar la velocidad de la pandemia. En este inicio de la noche de hoy, martes 12 de abril de 2022. La comunidad se va moviendo en motos, en taxis en particulares, en las gualas, en Villanueva, en el transporte masivo. Hoy, 12 de abril de 2022. Martes Santo. En este inicio de la noche de hoy, un día muy caluroso, pero que refrescó en horas de la tarde y ya en la noche comenzó a llover y después a lloviznar. Bueno, ya no nos queda más, sino... Eh... Bueno, ya no nos queda más, sino... Bien.